muy buenos días queridos amigos como están todos espero todos estén muy bien este el día de los va a tener unos loguitos acá que me han preguntado mucho este por los logos de este de anime y estos logos me los pasó no los hice yo me los pasó un suscriptor del canal y me dijo que lo podía compartir con ustedes la ventaja de todo esto es que este en lo alguno de los logos están en o la mayoría están en mb que se pueden modificar hay unos globos que no tienen muy buena resolución pero bueno si yo creo que si los cambian pueden funcionar bastante bien bueno de todas maneras para la gente que tiene p design para la gente que tiene pisa y lo puede abrir bien en pez viene en punto jf para hanome vienen de 7 todo lo tienen en todos los formatos para que puedan jugar con él vamos a echar un vistazo acá de todo lo que tiene yo realmente no conozco mucho de anime acá les dejo todos estos logos este bueno yo espero que espero que se los disfruten van a necesitar un software de bordado para poder abrirlo les dejo en la descripción les dejo vamos a ponerlos un poquito más pequeños para verlos todos miren hay bastantes hay como 360 archivos pero se repiten los archivos dependiendo del formato de los logos ahí les dejo todo listo espero que se los disfruten vamos a ver si podemos abrir uno mira aquí tengo uno en mb si ven entonces bueno por ejemplo estos bordes hitos así esto tiene muchos outlines que en mi caso yo los cortaría para hacer estos bordes pero bueno para que tengan una idea vamos a ver qué tamaño tiene esto bueno están como de 5 pulgadas se podría modificar el logo se puede bordar tal y cual y como está pero por ejemplo acá en puntada tatami le pusieron aquí le cambiaron las propiedades y se ve que alguien se puso a hacerlo y también lo bifurcó ya podemos ver aquí en el refuerzo pero en el refuerzo tiene corrido de borde y zig zag que es el que trae por defecto una puntada tatami se hace con tatami entonces lo pueden bordar así si es una tela gruesa pero yo les recomiendo mejor este que lo modifiquen bueno espero que les haya servido los tengo ahí los tienen descarguen el archivo en la descripción le está en un archivo comprimido descomprime van a poder ver todos los logos para que ustedes vean los logos como yo los estoy viendo de esta manera lo veo así porque tengo el will con instalados y tienen paisa y lo van a poder ver también o en otro software de bordado que admita dst que está en dst o este cualquier formato de borda los quiero muchísimo espero que se los disfruten nos vemos mañana o pasado con un vídeo nuevo muchísimas gracias